Música Vivo en un bus hasta que llego a terminar Reparto frasadas, beso toda la tierra Nunca no doy más Despiendo antes del sol, si es que no pasa algo mejor Saludo el capitán, hola le traigo su café con pan Música Per pensar que es cambiar, per pensar que es cambiar Caminos y final, que van a estar junto a ti Música Me tomo un rabotín, entre las maletas me pongo a dormir Despierto en un cuerpo, de esta fantasma que se parece a mi Música Caminos y final, que van a estar junto a ti Música Per pensar que es cambiar, per pensar que es cambiar Caminos y final, que van a estar junto a ti Música 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 Gracias por ver el video.